Bienvenidos a un nuevo video para el canal, si te estamos acá en Roblox Y hoy vamos a hablar de los promocodes que van a venir para 2021 Antes de empezar me gustaría decirles que esto simplemente es una teoría mía No es 100% seguro que vayan a salir, pero lo más probable es que sí Van a ver que no voy a hacer nada de fondo, simplemente van a escuchar mi sensual voz Mientras les explico, pero van a ver imágenes y textos, así que no se preocupen Con el primer promocode que vamos a empezar es con el de cumpleaños de Roblox Este año salió un promocode que lo subió al canal, que era de la capa pastel Que la verdad estaba muy buena, por los 14 años de Roblox Y seguramente el próximo año van a cumplir 15 años Y lo más probable es que van a sacar otro promocode Y si lo sacan promocode igual van a sacar algo gratis porque es el cumpleaños de Roblox O sea, tienen que sacar algo gratis sí o sí Después vamos a pasar con los promocodes de las redes sociales YouTube, Twitter, Instagram, ahora TikTok Este año creo que salieron los de Instagram Si no me equivoco, este año creo que salieron los de Instagram Y el de Twitter y el de TikTok Así que supongo que el próximo año, cuando Roblox llegue a una próxima meta en sus redes sociales Va a sacar otro promocode Así que esos ya los tendríamos asegurados Después pasamos con los promocodes de Target Este año salió el Fox No me sale el nombre en español Bueno, el Fox de Fuego Que lo estarán viendo por la pantalla Y el año pasado salió este búho así de otoño Que la verdad estaba bastante bueno Y creo que el año pasado, o sea, en 2018 También salió otro de Target Que no me acuerdo cuál es, pero sé que salió otro Después también tendríamos promocodes de Amazon Ya que ahora que Roblox tiene, digamos, como un contracto Como con Amazon Prime Seguro van a seguir sacando promocodes de Amazon Por ejemplo, este año sacaron, creo que van a sacar 11 Si no me equivoco, o 12, no estoy muy seguro Con Prime Gaming Y este año sacaron uno solo gratis Que era el de Narval, ¿ok? Así que supongo que el próximo año van a sacar alguno que otro gratis con Amazon Después también tendríamos Smiths, ¿ok? Es una compañía de juguetes Si no lo conocen El año pasado salieron unos lentes, ¿ok? Que estaban muy buenos Y este año salieron unos auriculares, ¿ok? Así que seguramente el próximo año también salgan promocodes de esta marca, ¿ok? Así que nada Si ustedes saben algún otro promocode que puede llegar a salir el próximo año ¿Ok? Déjenmelo en los comentarios, ¿ok? Así que nada Si les gustó el video se pueden suscribir para más Y nos vemos en un próximo video